Buenas chavales, estamos aquí en otro capítulo más de Pokémon Ultra Luna Y vamos a bajar ahora para la playa Lo que voy a mirar ahora es a ver si alguien, por suerte o por desgracia Wow, Nido Balls, vale, Nido Balls, bien, bien, bien Por suerte o por desgracia, no oscura Estaría bastante bien Nada Nada, nada, nada Vamos para allá, por si acaso Bueno, no, aquí no va a haber nada Vamos a Mover este por Juanillo Que Juanillo está a tope Así que vamos a... ¿Qué iba a hacer yo, chicos? ¿Qué iba a hacer yo? Vale, la ruta, la ruta, la ruta Vale, esto es para Maintain Y si no quiero... no me quiero meter ahora en lo de los Maintains Playa Big Wave Vale A ver qué pasa, a ver si hay Pokémon O no hay Pokémon ¿Y esto? Cueva costera ¡Pokémon! Nuevo Pokémon de ruta Que es un... Silcun Hostia, va a tener un Doostox Un Doostox Bueno, oye No le vamos a hacer ascos Ni Dovol Encima son de nivel bajo Tal Venga, chiquitín Vente conmigo Vente conmigo Caravainas Vente conmigo Vamos a hacer un buen equipo Tú y yo Majo Soy muy majo contigo Si quieres ¡Bien! Bien, bien No me hace mucha ilusión Pero bueno También vale, ¿no? Oye No hay que hacerle ascos A esta gentucilla Eh, sí Vamos a ponerle un Mochazilcun Como hicimos En el último episodio Chicos, recordad que es que estoy grabando todo seguido Antes de irme Va a ser Eh, eh, eh Iker Venga Iker que siempre comenta Un chico Que encima es del Funchesad Donde trabajo y juego Así que Iker Aquí estás Pokémon Support Sí Pokémon Support Pero bueno Vamos a ver que tiene Este Silcun Pokémon Bueno, minuto 2 Y ya tenemos otro Otro, otro, otro ¡Sarpidonita! Sí Ahora solo falta que me toque un Sarpidon Madre mía Vamos a quitarle el objeto Vale Vale Objeto Quitar Vale Tenemos la Sarpidonita Vamos a ver los datos Que tiene este Pokémon Cabeza Roca Impide que el Pokémon se dañe con sus propios movimientos Guay Bien Me ha salido neutro Bueno, tampoco está tan mal Y me ha tocado Picotazo Venenoso Y Chispazo Chispazo Es muy bueno Y no tenía nada eléctrico Así que De lujo Muy bien Vale Staker Está bastante bien Voy a activar el Repartir Experiencia Para Los demás Pokémon Aquí Por talentillas Vale Vamos a encenderlo Y voy a Curar Me voy a curar Y Nos vamos para Vale En Playa Big Wave Podemos Intentar Capturar Capturar Nada No hay nada No hay nada De nada De nada No Hola En lugar de Sufrir un mountain Bueno No me dedicas Una actividad Que consiste en Sufrir un mountain Estoy chica gozada Aunque los jóvenes De toda edad Que quieren iniciarse En esta disciplina Serán un poco más preparados En el deporte Que se puede tomar la gana ¿Sabes? ¿Qué tal si vuelves Cuando seas un poco más fuerte? Vale Perfecto Buenas Si ¿Tengo algún PD? No tengo ningún PD Bueno Es bueno saberlo De que aquí hay A mi también me gusta Nada No hay nada Chicos No hay nada Nos vamos Reclutar Vale Ahí tenemos Al team Skull Buah Chavalillo Sin curar Yo sin curar Pero que he hecho No quiero Vale Aquí viene eso Es que Narfiáis de la peña ¿O qué? No Es más bien Que ¿Qué? ¿Qué? Siempre que os montáis Alamos de Manchin Os ponéis a hacer Movimientos tan raros Veréis el equilibrio Y termináis tragando Agua salada A puñados Este maldito Es nuestra Señal de identidad Está charanada Si crees que Lo vamos a cambiar Nada Casual Pasamos de Que nos des Una lesión Ya Si flipas Cuando nos veas En acción Pues claro Tronco Eh Eh Socorro Que alguien me ayude Que esto no es un capace De hacerle daño A Mantine Eh Pues no Yo me voy Curo Y volvemos Venga No Volvemos no Me voy a por Me voy a por la A por la esta No Ya verás Este me la lía Que gilipollas soy Le tenía que haber esquivado Tengo que curar No he curado O sea Pero que es esto Aitor Que estás haciendo Yo no sé quien eres Me llenará Pablito Pablito ¿Te has cambiado de acera o qué? Rumis Vale bien Pokémon basurilla Pero ya verás Ya verás Tiene algo Seguro Tiene algo Juanillo Venga Juanillo Ya tienes una Estaba a favor Doble patada Tío Por el stab Porque otra cosa Vale Y la segunda A ver si le mandas a su casa Bien Bien Vale Juanillo Me da una seguridad Que flipas Que Prestigitador Encima le robo Incienso puro Muy bien Muy bien Vale Nivel 11 Bien Bien Deeper Bien Deeper A ver si aprendes algún ataque Deeper de mierda Vamos a curarnos Y a la primera prueba Yo creo que ya es hora de la primera prueba ¿No? 6 minutos del capítulo La primera prueba Tal Y si nos sobra tiempo Vamos a matar a los del Team School Bueno a matar A Atacarles Yo no voy a matar a nadie Yo estoy en Vale Si, si, si Quiero que los cures Bien Ya tengo 4 Por cierto Yo por si tenías alguna duda Chandelure Y Silcun Vale Esperamos volver a verte Pues vamos para allá Así que A tope con la copé Pues eso chicos Ay madre mía Y todo esto Lo estoy preparando En una semana Yo lo aviso En una semana Vale Por aquí Esto aquí Esto aquí Crap Crap Vale Vale Oh vale Vale Perfecto Ya sé lo que tengo que hacer Primero lo del Team School Que asco de tío Es que no puedo jugar todavía con Es que me voy a hacer la levelear Es que lo sé Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a poner a Deeper el primero El primero Ya podéis ayudar cabrones ¿Crees que la ultra vez Nos tomaste el pelo? Pues hoy vas a acabar Arrestándote por el suelo Jejeje ¿Combate doble? No Wow Recruta del ultra boss Que te desafía Guaya Que raro Las animaciones Ella la sale así Que extraño Que extraño es todo Vale Uff Es Shatu 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 Vale Voy a atacar Y voy a usar Ácido Venga Somos ácido Desruptor Bien 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 Vale Bien Bueno Voy a seguir usando ácido Ya que solo tiene destructor Destructor Vale Bien Bien Oye Pues poco a poco No me importa Yo no tengo prisa Como en Shandelier Bien Defensa especial bajada Bien Eso me gusta Shandelier Deeper Deeper Perdón Me equivoco Eso es Le tengo Le tengo comito Le tengo comito Bien 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 amigo Bien amigo Nos quedan 10 minutos Así que Vamos a dar la caña Deeper Aprendeme algo Tío Por favor No me aprende nada Es que no me aprende Por no aprenderme No me aprende Ni las ganas Y todas las 16 Tío Vaya con el chaval Si que tiene gancho Nos ha dado hasta En el canal Tira a tronco Menuda mala onda Vamos a fastidiar a Nigan Para echarnos unas risas Ya te digo Tío La guasa El sotobosque Está aquí al lado Vayamos A darle la abraza Sechala La próxima vez que te veamos Te vas a enterar De lo que vale un pene Tronco Va Carabaynas Vale Pues te voy a entregar algo útil Agua fresca Vale Bien 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 Para curarnos Bien 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 Vale Has de pasar primero A la prueba de Liam Vale Vale Pues voy a por Liam Allá voy A ver que hay por aquí Vamos a ver Vale Pico Moku Vale 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 Me despido Pico Moku Adiós colega Vale Vamos a ver que es esto Hierba blanca Que es la hierba blanca Vamos a ver que es la hierba blanca Vale Disco roca Esa es piramita Hierba blanca Vale Bueno Bien Vale Me vale Me vale Y voy a pagar El Repartir experiencia Porque es que Bueno no Lo dejo Lo dejo Para Por lo menos Si Coge algo Tío Porque si no Es que nada Es que Ligüe Fruta No No hace nada Vale Vamos a por la primera prueba Ahora que podemos Ya el 16 No quiero tentar la suerte Madre mía Y creo que la segunda Está el 14 Pero yo no sé Que es esto Que invento de broma Es este Bien Vale ¿Dónde he entrado? ¿Cambio de ruta? Huerto de vallas Por favor Vaya que aquí Vale Vaya de naranja Sabéis que quedan vallas Vaya Vale 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 Bien Oye Y que mal Parece que lo he hecho apuesta Pues podía haber salido Algún Pokémon De aquí Estaría bastante bien No hay nada Pues nos vamos Que a él y a su primo Ya podía haber En el árbol Algo Vale Los del equipo De la luz Este Guardé relación Con el refulgente Son considerables Hemos de investigar más Pues nada Vamos para allá No sería fútil Intentarlo Parece ser que Solo se permite El acceso Para un pro Oh joder Un propósito Muy específico De venirnos a hablar Con la presidenta Para que nos proporcione Una solución Al fin y al cabo No contamos con ningún Medio para capturar Al Pokémon A él les tienes A los viciados De Tron Venga La primera prueba Que quiero llegar ya A Tronkin Seguimos En la ruta Dos En la ruta Dorsi No puedo capturar Tío Joder Un Un No me podía haber Tocado este ¿Verdad? No me podía haber Tocado este Bueno Y per ya le tengo El doce Es un buen Pokémon Una mierda de ataques Pero un buen Pokémon Eso es He escapado Sin problemas Un gen mínimo ¿No? Vamos con ello Bien Super poción Eso es Chiqui Otra super poción Vale Tiro Alguien nos dice Vamos Tiras Madre mía Me he quedo Sin hablar Me he quedado en blanco Vale Es un sitio Correo Mira como ahora Tengo unos objetos Muy buenos Voy a compartirlos contigo Vale Quiero revivir ¿Pero es que yo ¿Para qué quiero revivir? Hijo de la gran fruta Madre mía No me podían dar Super pociones Pokébal Ultra Ball Master Ball Si quieres Master Ball Me parecía Bastante guay Vale Venga Venga Ah Rotómbola Madre mía ¿Qué es esto? Vale Subir ¿Qué? Una buena cosa de video Bien chulo Compone refuerzo ¿Pero qué es esto? Compone refuerzo Aguanta un nivel Todas las características De un Pokémon En un combate Pfff No Eso no me gusta ¿Ves? No me gusta No me gusta O sea No Voy a golear Voy a golear Porque ya me tienes contentito Tiro Es que me tienes contento Madre mía Minuto 16 No he hecho la primera prueba Todavía Joder Cuatro Pokémon Han muerto Dos Chandelure Que podía haber hecho Algo más Chandelure Vale Aquí nada Nada Véndeme algún tipo De MT O algo Super poción Sena Ball Lujo Ball Vale Velocidad X Potencia especial No quiero nada De esto De momento Ala A tu casa chilo Vale Vamos aquí Liam Y mi prueba Tendrá Tendrá lugar A escasos pasos De aquí En la cueva Sotobosque Vale Son duros de roer Vale Provisto de pociones Afrontar las pruebas Y es que Es verdad Que no se puede salir De las pruebas Tío Que asco Si venga Estoy listo Menos mal que llevo Super pociones Y mierdas Vale Vamos para adentro Vamos a hacer Vamos a intentar Hacer la prueba Vale Uh Un MT Vale Voy a por el MT Lo primero de todo Vale A ver En que consiste A ver si la han cambiado No la han cambiado Yo al sol Y luna No he jugado Vale chicos Así que A lo mejor Estoy un poco desentrenado Bueno Al sol y luna Si he jugado Lo primero he jugado Al ultra sol Y al ultra luna Me lo dejé Para hacer la serie Vale Tu cometido será Vale Retratas de blabla Vencer a tres Pokémon Que te acechen Desde su madriguera En serio Vencerles Pero tu que quieres Que acabe Con un nivel De 400 O que Ah si Casi me he olvidado De decirte una cosa Bueno Entra en la prueba Si entra en la prueba Puedo superar su nivel Eso está claro ¿No? O no No lo sé Voy a intentar que no Voy a intentar Que no Vale Y no puedo capturar A nadie De aquí Hasta que no Haya Vale 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 Por la prueba Ahí estamos Estamos en la cueva Soto bosque Vamos a ir a por ellos Vale El primer rateta A ver que es Joder Que no sea muy 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 duro Un Honech De verdad Fantasma cero Fantasma cero Fantasma cero Fantasma cero Aegislast Y encima Tercera Transformación Vale Me convierto yo En una Aegislast Fuerza equina No De verdad He perdido A diper De verdad Fuerza Equina A tomar por saco Hola Pues castigo Es que si no Tío 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 Chandelier A la mierda Joder Nivel nueve Vale Al doce Evoluciona Al doce Evoluciona Te quedan dos Pokémon Vale No puedo capturar A ninguno Tampoco Joder Un Mocin Vale Estator Para Dar al Mocin Por el Fosil A la Cero El bicho Vale ¿Qué ha hecho? Estoy un poco Acojonado La verdad De la manera Que ha muerto Ese Aegislast Es que no No me está ganando Nada Joder Y ya está en el 17 Tronco No puedo superarlo Una vez que entras En la prueba Yo creo que Tiene que dar igual Tiene que llegar a la prueba Como es Bien Vale 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 Ya voy a poder jugar Un poco más con él Por Dios A ver Venga Dustox Beautyfly Y entonces ¿A quién evoluciona Kaskun? ¿A Dustox? Bien Lenguetazo Bien Bueno Por lo menos Tiene un ataque Defecto Queda un Pokémon Pokémon Joder Amigo Iker Venga Vaya Aranja Vale Vamos para abajo Vamos a coger esto Demolición Vale Demolición 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 ¿Cuánto quitaba Demolición? Creo que era 50 Después lo vemos No lo quiero usar Porque tengo doble patada Con Con el pavo Vale Agacharse Eso es Lo cogemos Una super poción Bien 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 Esto me viene Muy bien Y nada Iker A pegarse Pues si No hay nada Adentro Ay que capullo Vamos a ponerlo Madre mía Que tensión Con Si Vamos con Iker Tío No hay nada Adentro Pero este Capullo Y después me tengo De rato la vuelta De verdad Me lo estás contando De verdad Defensa X Vale Si quiero comprobarlo No hay nada Pero me está vacilando Yo creo que si Yo creo que me está vacilando Madre mía 24 minutos de vídeo El team es cool Pero esto que es Ni idea ¿Quiénes sois? Ja Les he dejado autocortados Ah no Pues vaya Ya veo ya Nos cambiamos de sitio Te hacemos el lío Ahora no sabes Quien es quien ¿Verdad tío? Pero bueno Eso da igual Venimos a estorbarte Durante tu prueba Somos así de bordes Eso En tu cara En el brillo No hay tu Pokémon Que le voy a sacar el brillo Eh tío No quiero luchar contigo De verdad Chicos He entrado en la prueba Es que He entrado con menos Una vez entres Puedes jugar Puedes jugar Recién casados ¿En serio? Tucanón Tucanón Shiny Bonito Bonito La verdad Iker Uff A ver Lo bueno El chispazo El chispazo Le va a reventar Si llego a tocarle Le reviento Pero Ese destructor ¿Qué pasa? Madre mía Chicos De verdad No me mata No me tiene que matar No me tiene que matar No me tiene que matar Vale Bien Hostia Muy bien Muy bien Iker Muy bien Iker Muy buena Oye Muy buena Yo creía que no lo mataba Eh Muy bien Vale Hay que ver la habilidad De Iker Por cierto Madre mía Como me han admitido En el En el team Es cool Con lo debilucho que soy Menuda derrota más buena Nos acabamos de comer No busques En diccionarias Ni entesauros Este entrenador Es más fuerte Que un Tauros Ajá Baby Yo 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 No es hora de hacer Muecas y carachillas Este entrenador No tiene demonios Lo lejos del chaval Que hay movidas más gordas Este sitio Gamazo de Yuyu Tú sí que sabes Bro ¿En serio? ¿En serio? ¿Otro? ¿Gilipollas? ¿Otro ataque más? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No Dime que no Guau chaval Pokémon Vale Vamos con Juanillo Hay quien le dejamos ahí En el tintero Joder Es que Es imposible Este juego Ya me lo habían dicho Aitor No te vengas arriba Ya es difícil En un log normal No agarra Random No agarra Random Log Madre mía Pfff Nada Juanillo tío Te toca Con tu doble patada Con tu doble patada Puto agislas Tío Dragalgue Bien O sea Scrap Guay Ese es veneno Es veneno Bien Saitor Vale Le voy a dar Con Mil flechas A tomar por saco Está muerto Un toque Está muerto A un toque Totalmente Bien Bien A ver Que pokemon Nos sale El dominante Tío Vale Ha derrotado A todos Los pokemon Pues nada Chicos Lo vamos A dejar Este capitulito Por aquí Y ya después En el siguiente Veremos La pelea Contra El pokemon Dominante Chicos Un abrazo Muy grande Y Adios